¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les damos un nuevo video por el canal. Hoy estoy jugando, elijo un bando en Roblox por decima quinta vez. Obviamente, elije primero el nombre del juego de Roblox. Estamos jugando Roblox por decima quinta vez. Estoy, no estoy solo, estoy con mi amigo Renato. Ok, dice, ¿Tener 20 millones de suscriptores en YouTube o para ser una película de acción con gran éxito? Obviamente, tener 20 millones de suscriptores en YouTube para que me lleven la placa. Voy a tener como, no sé, como... Los placas voy a tener. La de 100.000 y la de 1.000.000. Espero... Ah, y hablando de eso, suscríbanse a mi canal. ¿Qué? Eh, Renatito. ¡Va a estar Renato! ¡Adiós! ¡Uh, la esquive! A Papa Caliente. Y bueno, parece que somos ganadores. Voy a tener problemas técnicos. Volvemos enseguida. Bueno, volvimos. Ok, dice, únete a una banda mala pero muy famosa o únete a una banda increíble pero subestimada. Ok, una banda increíble pero subestimada. Ok, ahí se ve mi reflejo. Buenas. X de... Espero mis auditores los temiendo. ¡No! ¡Por el rato! Todo, todo por su rato salito. ¡F por el rato! ¡F por el rato! ¡F por el rato! ¡Todos pongan en el chat! ¡F por el rato! ¡No te lo vas a creer! ¡El Renatito solito! ¡X de... Lo que dice, nunca he amado en absoluto o han amado y perdido. O yo digo que la sube. Ok, nos ponemos en posición de ataque. Ahí tengo la flechita. ¡Buenos, buenos! Ok, soy nivel 16. Aquí. Como pueden ver, ahí. Ok, sigamos. ¡No, Renato! Ok, amigo. ¡No, la lava! Ok, aquí hay que apuntar bien. ¡Tam! ¡Tumas! ¡Vamos! ¡Mata uno, papis! ¡Adiós! ¡Y ganamos! Yo hice la última y... ¡Saltamos! ¡No! ¡X de... Ok. ¿Sigamos aquí? Y siempre usa calcetines y sandalias o siempre usa crocs. Yo no tengo crocs, pero me gustaría usar crocs. Y las uso, las crocs, pero yo no tengo, parece que no tengo crocs. No tengo crocs, pero igual me gustaría tener crocs. Las crocs son re pro. ¡No! ¡Oh, el Renato! El Renatito está en el rojillo. Así que lo voy a matar. ¡Yi, jiji! ¡Ja! ¡No! ¡Es el Renato! ¡Lo están quemando! ¡A morir! ¡A morir! ¡Latigazo! ¡Latigazo! ¡Es nivel! ¡No! ¡Oh, lo aguantó! ¡Lo mataron! ¡A morir! ¡Pero! ¡Tumas lo mataban! ¡Tumas lo mataron! ¡No! ¡El Renato lo mataron! ¡Lo mataron! ¡No! ¡Ese! ¡Vamos, ganadores! ¡Oh, son un nivel 80! Son un nivel 80, pero en el neutral nivel 115! ¡Eh! ¡What! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Okey! ¿Jugar choque de clanes o jugar Candy Crush? Ya pasó de moda el Candy Crush, así que... Crash... 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 Candy Crush... Así que... Eso ya pasó de moda, así que... El choque de clanes. Es... ¡Oh! Así que todos jugan Candy Crush para mujeres, güey. Casi... Casi todos los profesores juegan cuando... Los alumnos juegan en... Están almorzando y... Y... Los profesores juegan Candy Crush. XB. ¿Ok? Ya está aquí, papus. ¡Latigazo, latigazo, 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 latigazo! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Noquito! ¡Buenas, Renato! ¡Buenas! Saltamos. ¡Epa, epa, epa! Estoy volando. ¡Ya, abrace! ¡Ya! ¡Nunca más te rías! ¡O nunca más usas tu smartphone! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso que nunca más te ríe! ¡Ya nunca más te ríe! ¡Aquí! ¡No me puedo reír! ¡Ese sonido lo puedo hacer! Un día les voy a traer, ahora, un ratito más les voy a traer un video de si te rías pierdes. ¡Una reacción! ¡No! 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 ¡Nunca más usé tu smartphone! ¡Pero qué! ¡Y! ¡Nunca más te ríe! ¡Nunca más te ríe! ¡No! ¡Nunca más te ríe! ¡No! ¡Nunca más te ríe! ¡Nunca más te ríe! ¡Nunca más te ríe! ¡Gracias!